Y bueno, ahí es París, genial, entonces pues vamos a ir ahí, tiempo de viaje son 2 horas y... no, 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 279 kilómetros y tiempo de viaje son 3 horas y 51 minutos, ponemos este motor, es bastante bueno, se escucha, es hora de irse, 22 toneladas, 22 toneladas son bastantes toneladas, para un camioncito como este, se le ve el poder, eh? se le ve el poder, oh si, se le ve el poder, eh? concesionario y demanda descubierto, concesionario y demanda descubierto, madre mía frenos paneles de vídeo, paneles prefabricados, aquel que se pondrá... aslamos mejor dicho, para qué servirán ¿Para qué servieron los paneles? Pues para panelear, ¿para qué más? Bueno pues, ¿cuántos dijimos? ¿3 horas y qué? ¿3 horas y 44 minutos? Bueno, 3 horas y 50, quién sabe cuántos minutos Pero bueno, 3 horas y 40 y tantos minutos Es hora de irnos Es hora de entregar esta carga con bien Es hora de entregarla con bien Sin ningún inconveniente Ya llevamos una primera y nos fue bastante bien En la primera carga de este De este, de estos paneles Pero he decidido llevar otra Porque no sé, me gustó En lo personal me gustó este tipo de carga Entonces, y la vamos a llevar a París Ahí tú verás Vamos a ver la torre Eiffel 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 Pero hay bastantes curvas Por lo que mire Hay bastantitas, bastantitas curvas Mira, te lo he dicho Te lo he dicho o no te lo he dicho Y nos metió Bueno, sí, ya se van a hacer meterse No hay nadie atrás Excelente Esos brincos, sabes Como los odio Me desanteran una carga O sea Prácticamente yo iba Yo iba como a 90 kilómetros Y brincando una de esas Y el carro brincó viejo Entonces Me accidenté Literalmente me accidenté Y no pude entregar la carga Bien Joder Me lamenté todo el día ¿Qué carga llevaba? Llevaba un Dos 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 ¿Qué llevaba? Ah, no me acuerdo ¿Qué llevaba? Ah, se me hace que llevaba azúcar Pero no Era algo pesado Pero no me acuerdo ¿Qué? Porque el tal fue El motivo fue de que Brincó bastante La carga Bastante que brincó la carga Epa, epa, ya se lo ha casado Su, 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 su ¡Muévete! ¡Muévete, maldito! ¿Por qué te vas para atrás? Estoy dándole para adelante Tiempo, dos horas y media Bastante todavía Dos horas y media Subimos cambios Pues no, pensé que lo iba a poder rebasar Pero no Ya me largo Ya metimos las 12 velocidades ¿Qué pasó ahí? Un accidente, ¿eh? Un accidente de noche ¿Cómo bailan? Un accidente nocturno ¿Está lloviendo en serio? Lo van pasando, ¿eh? Está tapadito el tráfico, ¿eh? Está tapadito el tráfico Vamos a París ¿Tiempo? Número 47 Bien, Dios, ¿y vas bien? Hijo mío Los lados donde ibas, ibas bien, papu Está lloviendo fuerte, ¿eh? Bastante, bastante fuerte Otra multa en serio Lo traigo atrás No, sí, sí, lo traigo atrás No, 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 no No, 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 no Hay ahora 13 Y llegamos a París Cilinco Otra risa Y llegamos a París solo porque no te deje pasar me multas porque no te dejo pasar pues ni en que seas policía ni en que seas lo que seas no eres policía pero si fueras más que un comandante o algo así ni siquiera el presidente te dejo pasar ni porque he sido presidente hay que respetar leyes 48 minutos llegamos se acabó la lluvia en serio tan rápido así que se acabó la lluvia en serio parís descubierta ahí está 20 minutos y llegamos así que se acabó la lluvia en serio 150 kilómetros por hora ahí tú verás ahí tú verás si me iba a parar así que se acabó la lluvia qué pasa aquí con los semáforos algo pasa con los semáforos que no que no dan no sé todo solo parpadean en amarillo y ni idea de lo que pasa vamos a seguir de hecho se encuentran agencia de empleo podemos contratar conductores es aquí es aquí es aquí y aquí donde vamos a estacionar enter de 40 vale allá estos paneles estos paneles me están haciendo la vida imposible vale ¿no? ¿Hm? ¿Hm? Donde se ve Ahí está ¿Vamos? No, no, no para atrás, para adelante No, no, para adelante ¿Qué pasa? ¡Vaipa! Bueno, pues no pude acomodarlo Y bueno Un daño tan solo Bueno, nos vemos en el siguiente video Un saludo a suficionarios 15 y hasta el próximo video